¿Qué onda? Espero que estén muy bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de uno de mis temas favoritos, cómo convertir una fracción mixta a una fracción impropia, pero antes de empezar repasemos algunos conceptos básicos. Esta es una fracción, el número de arriba se llama numerador y el de abajo denominador, el denominador nos dice en cuántas partes se divide el entero y el numerador cuántas partes se tomarán del entero. Una fracción mixta es la combinación de un entero y una fracción, así como esta, y una fracción impropia es aquella en la que el numerador es igual o más grande que el denominador. Ahora sí, vamos a ver cómo convertir una fracción mixta a fracción impropia. Aquí tenemos dos enteros, un medio, lo primero que tengo que ver es mi denominador y listo, es dos, esto quiere decir que trabajaremos con medios, por lo tanto pongo un dos del otro lado del igual y el procedimiento es facilísimo, multiplico dos por dos y me da cuatro, le sumo uno y da cinco, por lo tanto mi resultado final es de cinco medios. Vamos a comprobarlo con dibujos, de este lado tengo dos enteros y un medio, ¿ya viste? Ahora de este otro lado tengo tres enteros y los voy a dividir en medios, ahora tengo que contar cinco medios, uno, dos, tres, cuatro, cinco y aquí tengo cinco medios y listo, ahora te puedes dar cuenta que dos enteros y un medio es lo mismo que cinco medios, facilísimo ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo, aquí tengo cinco enteros, tres quintos, como estamos trabajando con quintos, pongo quintos del otro lado del igual, ahora multiplico cinco por cinco me da veinticinco, más tres son veintiocho, por lo tanto cinco enteros, tres quintos es igual a veintiocho quintos, facilísimo ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo, aquí tengo cuatro enteros, seis octavos, como estamos trabajando con octavos lo pongo del otro lado del igual, ahora multiplico ocho por cuatro treinta y dos, más seis treinta y ocho, esto quiere decir que cuatro enteros, seis octavos es igual a treinta y ocho octavos, como te puedes dar cuenta, esta fracción aún se puede reducir, esto quiere decir que se puede hacer más pequeña porque a ambos números se les puede sacar mitad, la mitad de treinta y ocho es diecinueve y la mitad de ocho es cuatro, esto quiere decir que cuatro enteros es octavos, es lo mismo que treinta y ocho octavos y esto es lo mismo que diecinueve cuartos, facilísimo ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios, ¿podrás resolverlos? Espero tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos, nos vemos la próxima, ¡hasta luego!